el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien ocho con siete en la mañana estamos en la recta final de a primera hora a ver les propongo algo dejemos de lado la política dejemos de lado la economía dejemos de lado los avatares que nos conflictúan a diario y quiero proponerles un tema positivo desde la propia experiencia de un querido amigo y colega apreciado y admirado fuimos compañeros en tc televisión de él todos los días se aprende no diego arcos nos acompaña desde guayaquil recién llegadito desde lejano oriente uno de los de los pocos periodistas ecuatorianos que estuvieron cubriendo in situ los juegos olímpicos de toquio diego querido cómo estás estoy bien gracias por tenerme aquí buenos días y para poder conversar ya de un evento que poco a poco se va a ir diluyendo de una ilusión y de una un espectro que tuvimos de muchísimos deportes que empieza ya a caducarse pero que todavía queda algo ahí en la reserva en el tanque esta esta estas olimpiadas de toquio qué número de juegos olímpicos son los que te ha correspondido cubrir tres serán mis terceros juegos olímpicos yo estuve en atlanta yo estuve en grecia yo estuve acá en en toquio por algunas otras razones sidney no pude ir porque era creo la última la última selección de béisbol que yo hacía y me fui a una gira y no pude ir a sidney con londres tuvo una frustración tremenda porque le iba a transmitir para latinoamérica pero a última hora no me dieron credencial y eso pondré los detalles en algún libro alguna vez y no me acuerdo por qué no fui a río pero pero bueno logré estar acá en toquio yo sabía lo que iba a pasar con los atletas ecuatorianos yo tenía una alta expectativa de medallas y afortunadamente se cumplió porque tenías esa expectativa o sea qué cambió de de río dos mil dieciséis a toquio dos mil veinte porque así se llaman las olimpiadas aunque se desarrollaron en dos mil veintiuno los juegos olímpicos se postergaron por la pandemia pero por qué tenías esa fe porque creo que tal vez en el presupuesto digo para quienes no seguimos tan de cerca los otros deportes y ahí ese tal vez es un es un problema que tenemos en el ecuador más más seguimos el fútbol ahora seguimos el ciclismo por por esta irrupción en los últimos tres años de Richard Carapaz pero no es que teníamos en el radar el tema de levantamiento de pesas o el o el ciclismo BMX de de Lopoldo de 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 Alfredo Campo iba a decir Lopoldo Campo de Alfredo Campo por qué tenías esa alta expectativa finalmente de lo que se consiguió que fueron tres medallas olímpicas y cuatro diplomas porque en el transcurso de los últimos años empezaron a consolidarse todos estos atletas con un respaldo más técnico y más profesional que si bien tiene muchísimos errores tú te das cuenta que estaban convirtiéndose ya en deportistas profesionales en cuanto a la forma en que podían trabajar dedicados exclusivamente a su deporte y yo me acuerdo que en octubre o septiembre del 2019 yo escribí si los Juegos Olímpicos fueran hoy Ecuador tuviera cinco medallas porque Julio Castillo quedó vicecampeón mundial de box porque Alfredo Campo fue segundo en la copa mundial de BMX porque Tamara y Neisy ganaron medallas en el mundial de levantamiento de pesas y porque Alex Ione fue tercero en el mundial de atletismo entonces tú te das cuenta si estos deportistas mantienen ese ritmo van a ganar medallas entonces cuando arrancaron estos juegos sabíamos que Ecuador no iba sólo a desfilar que era la primera vez en la historia que llegaba con deportistas que tenían serias aspiraciones de meterse entre los mejores y ganar medalla y súmale a eso que en determinados deportes caso levantamiento de pesas Neisy era para podio un fijo pero Neisy tal vez podía ganar plata pero cuando Corea del Norte decide no ir porque la número uno del mundo de Corea del Norte ahí dijimos ya es el oro es el oro Neisy va a tener podio iba a tener podio pero iba a pelear el oro con la de Corea del Norte que como Corea del Norte decidió no ir a los Juegos Olímpicos por seguridad ahí si dijimos no hay no hay vuelta atrás Neisy es medalla de oro porque es medalla de oro así que es un poco de visión creo yo y es trabajamos en el periodismo deportivo debemos tenerla es como yo digo yo soy arquero el arquero tiene que tener mucha visión adelantarse mucho a la jugada nosotros tenemos que adelantarnos a lo que se viene y saber que van a ser coberturas trascendentales históricas y desde ya lo digo vayan preparándose para los Juegos Panamericanos de Santiago en Chile donde si se mantiene todo este ritmo de trabajo en el deporte ecuatoriano van a ser unos Juegos Panamericanos históricos para Ecuador ahora explícanos un poco para quienes no tenemos mucho conocimiento de la alterofilia porque no lo seguimos obviamente nos emocionamos con 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 Neisy da Jómez con Tamara Salazar pero como como en este deporte se gana la medalla o sea les ponen una una cantidad de gramos en las pesas de kilogramos y la deportista dice no yo quiero alzar más o alzo menos como funciona esto cada pesista tiene que levantar en dos estilos el que se llama el arranque y el envión el arranque es el que tira la pisa completamente para arriba y el otros el envío es el que la descansas en tus hombros y de ahí te vas a hacer o sea es en dos digamos en dos momentos no exacto y va sumando lo que haces en las dos tienes tres oportunidades en cada estilo y tú a sumar muy estratégico es muy estratégico porque tienes que ir viendo lo que hace la otra cuánto está sumando la otra y qué es lo que puede sumar no importa que blanqueen dos es decir que falle en dos siempre te va a contar tu mejor levantamiento y ahí va sumando y el que sume más en el que tiene los primeros lugares y poner de las medallas a mí me dolió muchísimo si tú me dices los momentos de amargura de tristeza en estos juegos olímpicos tomando en cuenta la cantidad de buenos momentos que hubo alexander escobar si alexander escobar levantaba lo que levantó en lima en los juegos panamericanos del 2019 ganaba plata ganaba medalla de plata y yo no sé qué le pasó a la única pesista escuchen esto es la única mujer pesista en la historia de juegos olímpicos que ha ido a cinco competencias y tenía que retirar con una medalla y la verdad es que fue muy triste ella mismo dijo que no nunca se imaginó que éste haya batido esa presión con lo que le ocurrió fueron unos juegos en los cuales analizaron mucho los factores mentales y alexander escobar tenía todo para ganar también una medalla y el otro que yo pensaba llegar mucho más era julio castillo lo castillo a mi criterio una muy mala pelea en su primera salida contra ella hizo un boxeador de jordania y también yo dije no puedo creerlo tenía tanta expectativa con julio castillo pero en las veces básicamente cuánto sumas en los dos primeros estilos en los que tienes que levantar pero quien empieza a seguir el evento se da cuenta lo estratégico que es porque están atentos a cuánto levantó le ponen un kilo más y ganan por un kilo dos kilos medallas en tu presupuesto estaba la medalla de plata de tamara salazar yo la tenía como bronce nosotros hicimos un pero tú la tenías tú la tenías en podio a tamara sí pero como medalla bronce te repito hicimos un trabajo previo en juegos olímpicos con unos algoritmos y unas computadoras me reuní con algunos freaks ahí de la politécnica para establecer lo que habían logrado en los últimos años y hacer un software ahí para para tratar de ver quién tenía posibilidades de medallas y a sorpresa mía me salieron siete ecuatorianos con posibilidades de medallas yo también creo que si si lucía yepes no se lesionaba en lucha era medalla de bronce estoy seguro que era medalla de bronce la tira si no se lesionaba y lo teníamos a julio castillo como una buena opción álex quiñones también iba a meterse a la final te lo daba por hecho no sé si iba a ganar medalla es como alfredo campo yo sabía que alfredo campo y alex quiñones iban a llegar a la hubiese sido la segunda hubiese sido la segunda final hubiese sido la segunda final de alex quiñones verdad correcto hubiese sido la segunda final de alex quiñones que venía a tener una actuación suprema en la diamond league digamos la liga profesional de atletismo en el mundo están los mejores del mundo y siempre estaba en podio y en el mundial de atletismo hizo medalla de bronce pero bueno lástima lo que ocurrió una irresponsabilidad tanto de él como de sus seguidores de sus manejadores perdón pero eso era lo que tenías que tener en tu análisis previo fabricio saber la calidad de atletas que iban y lo que podía pasar y tratar de estar ahí en tu presupuesto me imagino que también estaba richard carapaz pero digo y sabes que con carapaz o no tenías tanto con la computadora y todo salió 47 por ciento así es lo que es lo que te digo cuando alfredo campo llega a la final o si alex llegan a la final están los mejores del mundo y es por segundos que se define todo y tú sabes que cualquiera le puede ganar a cualquiera con carapaz si analizabas la ruta que iba a recorrer tenía muchos beneficios para él pero no tenía un equipo y eso te decía no sabemos hasta cuánto puede jalarlo o arrastrarlo narváez vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa pero carapaz es carapaz y tú sabías que iba a estar en el lote y que podía ganar y de entrada nos dio medalla y de entrada nos dio polémica oye pero antes de la polémica que también te quiero preguntar pero digo qué se te pasó por la cabeza cuando capaz cuando carapaz se separa ya del grupo para definitivamente alcanzar alcanzar la victoria y qué sentiste en ese momento lo viste en ese momento en vivo diego primero que nada lo primero que yo analizaba era ver lo que quedaba en la ruta y darme cuenta si se iba a tocar tal vez con un tramo muy llano y que sprinters venían atrás si cualquier persona revisa la final ciclística femenina en río en río una estadounidense que no era sprinter es decir que no era las que genera velocidad en las últimas rectas venía ganando de largo pero tres ciclistas se le acercaron que eran sprinters y la pasaron y ni siquiera se quedó con el bronce entonces esa tenía esa era un poco de mis preocupaciones pero ya me di cuenta que habían quedado atrás ya tú me días que no lo iban a alcanzar y en determinado momento cuando ya estaba entrando el circuito de fija decías es oro es oro es carapaz es increíble estamos viendo historia todo lo que podemos describir y calificar y ahí viene la parte individual la parte personal porque los periodistas no pudimos ir a fija no nos permitió el comité organizador nos tenían en cuarentena y el viaje a cuatro horas de tokio estaba prohibido entonces fue algo que te frustró mucho estar en tokio y tener que verlo desde un centro de prensa de una habitación de hotel porque no tenían encerrados todavía por todas estas restricciones exageradas pero necesarias que implementó el comité organizador y tokio ahora digamos eso hablando del tema netamente deportivo pero luego carapaz se cuelga la medalla de oro que a todos nos emocionó y luego es una declaración que digamos yo ese fin de semana comenté porque me parecía súper extraño de verdad y a ratos decepcionante en otras condiciones el país al unísono debía estar felicitando la medalla de oro de carapaz pero resulta que de pronto nos vimos divididos en torno a la interpretación de la de las declaraciones de carapaz a ti como te cayeron esas declaraciones a mí yo estaba para disfrutar de unos juegos y de pronto los juegos se convirtieron en una especie de cacería brujas porque cada atleta que ganaba algo participaba de inmediato era como una pregunta obligatoria sacarle el termómetro de respaldo y qué quejas tenía yo también creo que hubo mucha queja innecesaria pero carapaz lo que tiene es una carga de lo que le ocurrió él cuando empezó como ciclista en el carchi y definitivamente cuando quiso un poco más cuando se dio cuenta que podía más no encontró eso en una federación que es mal manejada es chira y que simplemente utilizan el término más famoso y utilizado y frecuente en el deporte ecuatoriano que es no hay plata entonces carapaz tiene esa carga tiene ese recuerdo y adicionalmente en los juegos se equivocan y le fallan porque cuando arrancan los juegos la federación de la encargada de él porque aquí hay mucha confusión y le tira mucho el muerto al cohe el cohe no tiene culpa son las federaciones pero la federación por tacaña no envía a tiempo el masajista y el cuerpo de contingencia que necesitaba carapaz porque de tokio a fin y la movilización era aproximadamente 1200 dólares entonces dijeron esperemos esperemos a ver si nos ponen el carro esperemos si nos dan un carro y no nos gastamos esa plata y en desespera fueron pasando los días y no le llegaron a tiempo carapaz venía de un turno de francia y necesitaba un masajito entonces se queja porque tenía toda la razón fallaron con él fallaron es una realidad con otros no con otros atletas que han logrado medallas que estamos donde estamos como no voy a decir potencia deportiva sino por los logros es porque ha habido respaldo es porque ha habido apoyo como nunca antes no existido en el país pero mi percepción al ecuatoriano le gusta seguir sintiendo que todo está mal entonces cuando tú dices que algo está bien inmediatamente te mezcla con la política a mí me importa un carajo quien sea líder a yo estoy analizando la parte deportiva y creo que el plan de alto rendimiento ha dado resultados notables en los últimos juegos panamericanos en esta clasificación a a juegos olímpicos por el número de atletas y por las medallas tiene muchos errores pero existe y si no existiera antes tenías dificultades para viajar a bogotá hacía rifas para irte a lima ahora estos atletas salían de campos entrenamiento de japón de azerbaiyán de portugal de australia porque allá se van a entrenar porque eso les paga el alto rendimiento para luego llegar a juegos olímpicos pero si en la balanza puedes poner también muchos errores pero yo me veo en la obligación de poner también los aciertos ahora tú decías no necesariamente es la responsabilidad del cohe del comité olímpico ecuatoriano sino de las federaciones yo sí creo que hay que establecer y te pregunto a ti que conoces bien este tema porque también sebastián palacios el ministro del deporte ha recibido un montón de cuestionamientos de mucha gente que creo que no tiene clara la diferencia entre lo que hace el ministerio de deporte lo que hace el comité olímpico ecuatoriano y lo que hacen las federaciones explícanos diego por favor cuál es la diferencia y cuáles son las responsabilidades de cada uno la presencia del ministro ya estaba recontra justificada ya cuando carapá ya tiró el abrió la refrigeradora y sacó todos los males ya todos criticaban pero sebastián palacios es un ministro que estaba ya haciendo lo que le tocaba hacer nuestro país creo que tiene que reestructurarse y cada vez que digo esto me llaman me critican me llora porque acá no te olvides que además del ministerio de deportes y del comité olímpico existe fredenador yo no sé por qué existe ya pero ya en este momento van a llamar a sufrir el comité olímpico se encarga del olimpismo se encarga de difundir todo lo que tiene que ver con la integridad y la filosofía olímpica estando atento a la manera en que por medio de solidad y alto olímpica puede ayudar a muchas federaciones tratando de que se estructura como sus edificios sirvan para federaciones es el secretario el ministerio del deporte es el ente directo con el gobierno que se encarga de buscar también políticas de desarrollo del deporte de ahí que el ministerio del deporte fue el que desarrolló el plan de alto rendimiento que se lo entrega a cada federación porque una federación viene y dice tengo dos atletas que merecen estar en el plan de alto rendimiento porque está en el top 10 del mundo en judo entonces ven el la comisión técnica del ministerio del deporte revisa y dice aplican califican y les dan sus 112 mil dólares al año a cada uno de sus atletas eso lo recibe la federación de judo por poner un caso ejemplo y empiezan a diagramar su trabajo del año para ver a ver hay una competencia en rusia hay una competencia en canadá a todas las que hay que ir y donde nos vamos a preparar hasta mientras hay quien va a ser tu entrenador y toma tu dinero para que en tu casa no te falte nada con todo esto aquí que algo fantástico esto fue mejorando porque inicialmente se le entregaba todo el dinero al atleta y uno que se compró un carro de 60 mil dólares con el dinero que le correspondía para su preparación vamos a tener que ir trabajando paulatinamente cómo se entrega el dinero después había el detalle de que entrabas al plan de alto rendimiento en enero y te sacaban en marzo entonces el atleta estaba súper estresado porque no sabía en qué momento iba a entrar y dónde iba a salir entonces tampoco vamos a hacerlo así vamos a dejar que esté todo el año y al final del año se hace la evaluación se han ido mejorando y han ido corrigiendo con el tiempo pero eso le correspondía al ministerio de deportes el cohe es el que está impulsando y desarrollando y dejando todo lo que tiene que ver con el olimpismo fenador no sé todavía no entiendo y hoy el cohe va a dar una rueda de prensa estoy seguro va a ser una rueda de prensa aclaratoria en la cual finalmente van a estar respondiendo a muchas críticas cuando llegas a unos juegos olímpicos el comitador deseo te da lo que se llama la calculadora a ver ecuador cuál es tu historia historia es paupérrima entonces tú has de derecho a tantos cuerpos técnicos o logística por deporte porque eres ecuador si alguien ve la final del boli femenino entre eeuu y brasil a mí me llamó poderosísimamente la atención cuando eeuu gana y se abraza el cuerpo técnico del equipo de boli femenino eeuu eran como 12 a ecuador en algunos deportes le daban dos o tres cupos de cuerpos técnicos de logística por deporte y a una delegación de 48 decían sólo pueden ir seis doctores cuatro masajistas porque es ecuador y te aseguro que eso no se lo hacen a eeuu no se lo hacen a china no se lo hacen a francia o gran verdad porque son potencias no o sea son potencias y comparamos con nosotros o sea en el medallero en el medallero están pegaditos eeuu y china y nosotros bueno ahora ya logramos tres medallas cosas que te cuento una anécdota compite la medalla de oro la gana una atleta de china ese día los deportes de alta demanda en juegos olímpicos tú tienes que hacer una reserva previa es decir si quieres haber adaptación o atletismo no es que te sirve sólo la credencial sino que tiene que entrar a computadora y chequear el día no no pasaba con pesas no pasaba con bmx y más normal pero igual te buqueaba por si acaso el día que compite tamara salasate que la atleta de china es la que gana la medalla de oro no nos daban entrar al foro a los periodistas ecuatorianos porque había tanto periodista chino tanto periodista chino siguiendo esta atleta que nos hicieron un lado pero hicimos un escándalo ustedes saben desde dónde venimos nosotros para ver a nuestra deportista que está ahí entonces el japonés también muy reverencial y muy ancestral al ver al latino poco ya exaltado de encontrar pero para que te des cuenta como hay muchísimos privilegios hay muchas formas de elegir y los países turros si reciben algún tipo de de no beneficios oye y hablando de los países turros digo utilizando el término que tú señalas ecuador también digamos envió una delegación muy pequeña de periodistas cuántos en total estuvieron en tokio tres me da mucha pena estuviste tú tú luigi marquel y marta córdoba me parece no marta córdoba exactamente con con luigi estuvimos hablando hace algunos meses antes y tengo que pelearle y afortunadamente coavisa lo respaldó y le dije luigi tú tienes que ir luigi yo trabajé con luigi muchos años antes de televisión y luigi es un obsesivo pero obsesivo de la cultura japonesa es hasta hablo un poco de japonés y habla algo de japonés y la verdad quiere ser tú no te puedes perder esto no sólo por lo que representa periodísticamente es por lo que tú eres yo me reuní voy a contar algo que no he contado lo voy a contar yo me reuní con el ministro palacios unos meses antes de los juegos elige sebastián me preocupa señor ministro para ser respetuoso me preocupa que durante los juegos el ecuador no va a ver la competencia como debe verla por lo que estamos hablando porque va a ser unos juegos exitosos para ecuador te dice por qué porque desafortunadamente rts no los va a transmitir como debe transmitir esto está seguro si yo le pido yo le dije al ministro yo le pido cable con rts que se asegure que van a transmitir que vea la forma dos semanas pues me llaman y se llama reuní con ellos no hay problema no hay garantía hay garantía que se los va a ver no yo creo que no se los vio como se los vio ver yo no estaba acá estoy diciendo que creo pero me parece inaudito que no hayan enviado un periodista me parece inaudito porque ellos hubiesen tenido muchísimos beneficios producto de ser dueño de los derechos y ese y eso iba a verse reflejado única y exclusivamente en la audiencia que iba a tener más facilidad y más contenidos nosotros no podíamos prender una cámara en una zona mixta de entrevistas teníamos que solicitar la atleta ney si por favor puedes venir un poquito más acá alejado de este sector donde sí podemos perder la cámara por favor tamara nos acolistas puedes venir un poquito más acá alfredo y ellos se portaban muy bien y trataban de ayudar pero es un podcast que se llama todo es prohibido hoy casi todo es prohibido entonces entra el detalle recursivo de latinoamericano de ponte un poquito más acá y que la ponen en 10 difíciles pero acá no puedes perder la cámara pero casi yo le digo sí pues ahí no se puede pero casi entonces tratamos en lo que más se pueda de obtener información después utilizaba por lo menos una declaración para poder emitirla pero estás trabajando para televisión importante tener la entrevista entonces si me da mucha pena que asimismo ecuador le den pocos grupos de periodistas pero no entendía cómo veía otras naciones como bolivia que tenía más periodistas ecuatoriales y yo digo y porque ellos tenían más cupos no me he puesto a indagar o investigar porque al final del día estoy seguro que si se podía lograr más en cuanto a gente que pueda cubrirlo no estoy obligando a que todos consigan la forma de llegar porque no soy dueño de sus presupuestos ni de cómo se manejan pero si me si me duele si me afecta no ver más periodismo cubriéndolo y más aún el canal que tenía los derechos al final y con esto cierro diego en lo personal cómo te sientes a luego de esta experiencia que individualmente en cuanto a lo que es periodismo independiente seguimos creciendo se sigue creciendo y al final del día tú puedes decir fabricio mañana puedo ir a trabajar como diego arcos a este lugar y voy a tener respuestas comerciales y voy a poder hacerlo pero empieza a preocupar los medios tradicionales cuánto realmente pueden apostar a esto y yo me reuní con directv y con José Antonio Cárdenas con TC con Rafael Cuesta siempre hubo toda la apertura les dije son Juegos Olímpicos esto hay que cubrirlo pero me llama la atención que no haya más de esas intenciones o esos fervores para llegar a estos eventos totalmente totalmente oye te envío un abrazo te felicito realmente Marta Córdoba Luigi Markele y tú hicieron un trabajo espectacular con todas las invitaciones que nos relatas y de verdad para para mí era interesante invitarte y gracias por aceptarlo a conversar en este espacio y nuevamente contar tu experiencia gracias Diego por tu por tu tiempo a también un abrazo Fabricio encantado las órdenes lo que sea un saludo también para Marta y para Luis y que realmente también se sacaron la madre Marta casi se nos desmaya un día en una cobertura de golf porque el calor era infernal y la verdad que había que estarse ahí bajando así que es un gusto poder trabajar con ellos y ojo que trabajamos juntos y hasta entre nosotros aplicamos el espíritu olímpico en cuanto a la forma de ayudarnos porque las distancias son son muy grandes y es otra cosa que muchas veces la gente no entiende entonces Marta tú te vas al ciclismo que yo me voy a aguas abiertas y tú te vas al entrenamiento de las chicas de lucha y ahí nos comportamos el material porque siempre pensando que el beneficiado sea la audiencia ecuatoriana gracias Fabricio un abrazo un abrazo a Diego Arcos aquí en la primera hora 8 con 29 muy bien